Eran dos muchachos Llenos de ilusiones Muy enamorados Sin miedo a la vida Decidieron juntos Mucha ternura Unir y para siempre Sus dos alegrías Pasaron los años Vinieron los hijos La nieve del tiempo Plateó sus cabellos Les dio a su mirada Dulce la infinita Y a sus ojos mansos Tristeza y olvido Les dio a su mirada Dulce la infinita Y a sus ojos mansos Tristeza y olvido Los hijos se fueron Se han quedado solos Mirando la casa Llena de recuerdos No se escuchan risas Ya todo el silencio Se han quedado solos Mis queridos viejos Se han quedado solos Mis queridos viejos Eran dos muchachos Lleno de ilusiones Muy enamorados Muy enamorados Sin miedo a la vida Decidieron juntos Con mucha ternura Unir y para siempre Sus dos alegrías Pasaron los años Vinieron los hijos La nieve del tiempo La nieve del tiempo Plateó sus cabellos Les dio a su mirada Dulce la infinita Y a sus ojos mansos Tristeza y olvido Les dio a su mirada Les dio a su mirada Dulce la infinita Y a sus ojos mansos Tristeza y olvido Los hijos se fueron Se han quedado solos Mirando la casa Llena de recuerdos No se escuchan risas Ya todo es silencio Se han quedado solos Mis queridos viejos Se han quedado solos Mis queridos viejos Se han quedado solos Mis queridos viejos